El cielo de la casa misma, azules y burgueses, verdes y amarillos Y sal tu amor como el cielo, y sal tu amor como el cielo Y hasta fuerzas para recibir la verdad, dando fuerzas y la ventas Y sal tu amor como el cielo, y sal tu amor como el cielo Y sal tu amor como el cielo, y sal tu amor como el cielo El cielo nunca es el mismo, estrellas y cometas, tormentas y eclipses Y sal tu amor como el cielo, y sal tu amor como el cielo Y sal tu amor como el cielo, y sal tu amor como el cielo Y sal tu amor como el cielo, y sal tu amor como el cielo No puedo creer lo que veo, mis deseos se cumplirán, mi cosecha sembrará Y sal tu amor como el cielo, y sal tu amor como el cielo Usa tu amor como el cielo